...convención artística para el cartel de Montevideo ubicado en el cerro y lo sometieron a votación a través de la plataforma Montevideo Decide. Ahí la gente iba votando las propuestas y ahora votaron mucho y quedamos en segundo lugar y está ahí. ¿Y qué sienten verlo ahí? Es mucha emoción porque una propuesta tan chica que fue solo de plantearlo, que llega a estar en un cartel plasmado, es mucha emoción. Bueno, empezamos planteándonos la idea de cómo iba a ser el medio ambiente, la menos contaminación y todo eso, y fuimos pensando que podía ser como un collage, todo como el difuminado de colores, desde el gris, el negro, hasta el amarillo más limpio. Así que fue un collage el que hicieron. Sí. ¿Con qué materiales? Con papel de revistas íbamos recortando donde veíamos negro para la M que fue donde empezó, que era la contaminación, hasta el amarillo y verde que fue de la O, que fue que hicimos con revistas también, que lo fuimos recortando y fue como un collage. Este lunes fue inaugurada la primera intervención del cartel ubicado en el cerro y que pretende generar inclusión de la zona oeste de la capital. Verifica que a veces, bueno, esas plataformas que uno saca buscando participación ciudadana, como es en Plataforma Decide, siempre encuentra gente que tiene ganas, ¿no? Y quiera o no quiera, yo me imagino el relato de estos gurises en su casa, en su barrio. Bueno, hay un lugar donde viene, y aparte creo que si alguno no había venido, porque a veces los gurises vienen, son de allá en la zona de Malvinas, ¿no? Bueno, dos de mis hijas fueron a Celiceo, así que increíble. Gracias. Gracias.